con el recuerdo el día de hoy andamos aquí agarrando cangrejos pero salieron puros chiquitos ahorita estos los vas a sacar vamos a dejar ir los peques la canasta la van a mi carro están mordiendo ahí son los pescaditos chiquitos están buenas a la vez sí pero pero no cuántos días agarraste están otros amigos allá que andan pescando pero puro camarón está agarrando dice dice que pienso que sigo a ¡Camarrón! ¡Vamos a comer! ¡Qué bulla! ¡Mire, ya me encontré amigos! ¡Se ve el que es el otro! ¡Ah! ¡Es sí! ¡Ricardo! ¡Mira lo que hayó! ¡No pasó! ¡No, no! ¡No, no! ¿Hola? ¡No, no! ¡Tiene usted una pescara! ¡Ahí sí! ¡Cucharita! ¡Ahí sí! Pues aquí de esos se tienen que tirar, de esos. De esos son los que se tienen que tirar, de esos. Esos botes también. Esos botes son contra, contra el agua. Ahora, mordido aquel que tenemos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tenemos la trampa. La trampa. La trampa. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya encontramos la mera mata Están unos niños allá pescando Creo que agarraron más que vosotros Pobrecito, están más Tristes que nosotros Corona O Sancho Tal vez Sancho ¿Qué prefirieras? ¿Fueras Sancho o que fuera coronavirus? ¿Vos para tirar ese caso ocupas plomo? Ah, ahí sí ya la regaste Pero en fin, tiralo ¿Es el flote o no ese? No, es la carnada y todo Es ese Yo te digo Te digo porque estoy Estoy capacitado en eso de la pesca Mira Está temblando Está temblando Está temblando Guayo, guayo Tráetela aquí a canasta Sí, agarramos una Jaiba de Dos libros No, no sale No, no, no sale Acá ellos en tres minutos Se van a enterrar a ese gancho Mira, ve Mira, mira Ahí está buena Ay, no la bajaré Porque si es comida Ay, está mal ahí Son dulces Ahí está, dale Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está todavía Ahí está todavía ¿Qué caso me agarra, pey? Consuelo de mi abuelo Pero ahí está Ahí está va a salir No, no hay más chiquita De la casa No, esa de ahí Sí estaba grande Ricardo, tirale de ahí Se va llegando Gloria A ver dónde ya Ay, ay, ay La verdad que el clima Aquí sí está rico Para estar, ¿verdad? Pero Pero no hay mucho movimiento Mira, ve Mira, mira Mira Ahí está Ahí está Está grande Está diagnosticable Pero eso está bueno No, la otra es la pierna Creo que es un tiburón Porque es un cocodrilo Cuidado, chamaco Porque te va a arrastrar Es pescados Aquí son muy grandes Ahí tiene Ahí lo trae ¿Será, mano? Mira, papá Ya viene la migra Por allá Ya viene la migra por allá Yaquel sigue con los camarones Puro pescado pequeñito si hay 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 yo creo que ahorita debe ser la hora ya guayo ni agarrar más grande aquí venía a agarrar más grande todavía es grande no dos son un tiempo de crisis si pasan pero si es cierto es que así sí con unas 5 no te hago esa salada verdad el video ahí es lo que es cuando agarran estos ya no sueltan para carnal creo que ahorita van a empezar a ese es cocodrilo ese ya tiene una caiba esta jalando otra grandota si tienen 2 libros mucha piedra hay una grandota ay Ricardo pero ahi estas pero ahi estas Marley Marley camarones hay bastante aquí si hay camarones si estaba agarrando camarones allá ok a ver como tiraba 30 kilos